Oliver está en la granja. Hola Oliver. La vaca tiene hambre. Muy bien, a la vaca le gusta comer forraje. La oveja está muy bien tiene hambre. Muy bien, a la oveja también le gusta comer forraje. El gallo también tiene hambre. Al gallo no le gusta comer forraje. Al gallo tampoco le gusta comer zanahorias. Ajá, al gallo le gusta comer granos de maíz. Buen apetito a todos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Suponí tú mismo una posición. ¿De quién? Una oveja. Oliver está esquilando la lana de la oveja. Una rueda. Dos ruedas. Tres ruedas. Cuatro ruedas. Un tractor. Y una carreta con forraje en ella. Tres ruedas. 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 Dos ovejas comiendo un agusto. Dos ovejas comiendo un agusto.